¡Bueno, bueno, Willy! ¿Dónde me has traído el día de hoy, compañero? ¡Ojo! Pues, bueno, bueno, buena pregunta. De hecho, vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar, me parece bien. ¿Podríamos decir que estrenamos estadio? ¡Ojo! Lo podemos decir. ¡Madre mía! ¡Qué perfecto! ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito todo, Willy! ¿Qué te parece? ¡Postra! ¡Es que me ataca aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un firo! ¿Qué es eso, no? No lo sé, la verdad. ¡Se viene, se viene esto! ¡Es un firo! ¡Ahí está! ¡Qué vista del INCE! ¡Más increíble! ¡Qué bien, qué bonito! Por cierto, chicos, estrenamos estadio. No sé si os morará decirnos cualquier cosilla por los comentarios. Pero, sinceramente, opino que está espectacular. Tenemos alrededor de, como estáis viendo, de lo que sería, pues, el campo de batalla. Tenemos por aquí todos los Pokéblocks que vamos a abrir. Y luego aquí dentro, pues, ya se hará la magia. Ya sabéis a lo que nos referimos. Willy, compañero, ya sabéis cómo funciona esto. Así que, cuando quieras, puedes empezar a hacer los honores. Dame un segundo y que me quite... Sí, también las Pokéballs. Es verdad, las Pokéballs. Espérate, me lo voy a sacar yo. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado ahí? No sé. ¿Pokéballs no? ¿Megaballs, no? Ojo, espérate, no. ¿Cómo era? Masterball. Masterball, si sabes. Madre mía. Iba a dar ello, pero... Vale, ¿dónde estás? Arriba, toma. Ven aquí y cogerás. ¡Cógelos! Vale, nos ponemos... Nos quitamos el creativillo. ¡Un baile en el nivel 45! ¡Vamos, Bileplum, te quiero! Yo esperaba, de verdad, con toda la mala suerte que he tenido en los últimos vídeos de Pokémon, que en esta batalla, con el nuevo estadio, me diese suerte. Te la voy a dar, Fran. Te la voy a dar. Yo con ti... Mira, atento. Pero ahí está el caracol sin... Sí, sí, es una babosa. Un Slugma. Slugma. No quiere venir conmigo, Willy. ¡Ostras! Slugma, nivel 28. Vamos, Slugma. A tope. A ver, que puede ser la cosa peor. De hecho, te podría tocar... Mira, un Magikarp. ¡Un Parasic! ¡Vamos! ¡Nivel 49! Es que de verdad me va a explotar, me va a explotar algo dentro de mí. Pero qué suerte, de verdad, por Dios. ¿Quién es que te habrá... ¡Pero buenos toques! ¡De verdad, de verdad! ¡De verdad! ¡El Poliwax no tiene difícil! ¡No me hace falta! ¡En la de ahora, Master Ball! ¡Esto con una Pokeball te lo regalan! ¡De verdad! ¡De verdad! Oye, puedes saltar si quieres, ¿eh? Me voy a pedir también el Spawn Point. Porque, vamos, ya. Con el día que estoy teniendo, me da que ver que voy a morir y todo. ¡Wow! Esto es una broma. A mí hoy alguien me está tomando el pelo. Pe, 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 pe... Willy, Willy. ¿Me puedes decir... Solamente necesito saber los niveles de tus Pokémon? Nada, eh... 45, 36 y 49. Madre mía. Un nivel 50. Déjame que el elija yo a ti el Pokémon. ¿Te fías de mí? Sí, sí, me fío en ti. Sí, ya, de mí. Mira, 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 mira qué ojo tengo. En la que me caiga es que hay mala suerte. Es que es buena suerte. Perdón, aquí está. De nada. Bueno, ni tan mal, Wiglita. Ojo. Wiglita nivel 40. Bueno, Wiglita medio decente. Está bien. Con el que te pueda hacer, por lo menos, te pueda hacer frente. ¡Quítame la lluvia, Willy! ¡Fuera! ¡Váis! ¡Váis! Déjame tomar el mío, Frank. Que sé que hoy... Hoy... Toda la suerte la estabas guardando para este momento. ¿Dónde me he sacado el su... ¡Ooooh! Déjame, 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 déjame. Déjame fatiar la caca. ¡Uf, uf, uf! Este que mal huele. Ahí, este, Willy. No, rompe, rompe tú, rompe tú. ¡Oh! Vale, pues este. ¡Ibysaur! ¡Hola! ¡Bien, bien, bien! Nivel 22. Mirame, Wale. Un Ibysaur, la verdad es que me gusta. Nivel 22. Pues, ¿qué te parece este? ¡Ojo, compa! ¡Uh! ¡Claro! ¡Oh, dejejus! ¡Tengo hambre! ¡Dame un poquito de comida! Me acabo de comer un Pokémon. Lo acabo de hallar ahí. ¡Chinquitas, da unicuenta! ¡Paa! ¿Hola? ¿Qué ches? ¿Hola? ¿Empieza a sonar música? ¿Hola? ¿Hola? ¿Un centro Pokémon? ¿Me hago teme fuera? ¡Ojo! ¿Vale? O sea... ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Para moler a los Pokémon? ¿Aquí no hay Pokémon ninguno? No hay Pokémon ninguno. ¡Ojo, se viene! ¡Por aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero si está al nivel 18! ¡Claro, con algo! ¡Se cae, Willy! ¡Se cae! ¡Casi, tío, Frank! ¡Uf! Si se cae no pasa nada tampoco, ¿eh? ¡Oh! ¡Para caña! ¡Oh! De verdad, un nivel 18... Nivel 28, 16... ¡40! ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto que estoy viendo aquí? ¿Cómo se viene? ¿Se viene? ¡Doble! Un Crefine en el nivel 36. Ahí está. ¡Oh, loco! Un nivel 36, ¿eh? ¿Me da comida? Los tienes. Los tienes todos. Te doy comida. Ahí te va. ¡Los tienes todos! ¡Me toca a mí! ¡Uf! La decisión es bastante difícil, porque aquí nos jugamos lo que sería el combate. Si me toca uno bueno, tenemos posibilidades de ganar. Si me toca una caca, nos podemos olvidar. ¿Este qué es? ¿El cadabra qué nivel está? 24. No me sigue. Venga, piti. A pastar. Que todavía me dirá Willy que te elegí a ti. ¡Ojo! ¡Te dejo a ti! ¡Mewtwo! 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 No tiene la base, ¿o? No tiene la base, pero ninguna. No tiene la base, pero ninguna. ¡Tchum! 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 No tiene ninguna. Esperate que tengo música y todo. Voy a bajar un poquito más. Así. Me gusta la música ambiente. ¡Mewtwo! ¡Que bien, eh! ¡Pran! ¡Ready! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Ponlo! ¡No me lo creo! Sabes que con esto me hubiese ganado a todos, ¿no? ¡A todos! Y cada uno. ¡Fran! ¿Preparado para luchar? Preparado. ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. No me lo creo. ¡Nivel 70! Es el más poderoso que hemos visto hasta ahora, eh, Willy. ¡Vamos allá! ¡Se viene! ¡Me lo tiras, ¿no? Pues vamos a tirarte... ¡A Kirlia! Ven aquí, Ibisur. ¡Ahí va! Menos mal. Yo no sé por qué los míos nunca luchan. ¡Vamos allá! ¡Atentos a la batalla! ¡Se está viniendo el teleportation! ¡Ojo! Ibisur usó veneno. ¡Kirlia está envenenado! ¡Ay, Ibisur! ¡Ay, me ha fallado! ¡Qué bien! ¡Jejeje! ¡Ojo! ¡Cúrate! 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 ¡Hill Pulse! ¡Ah, que te he curado al tuyo! ¡Ah! ¡Sí, sí! No sé exactamente... A ver... ¿Cómo está? ¿Está infectado de qué? ¡Kirlia usó Lucky-chan! ¡El confuro protege al equipo de Kirlia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno! ¡Es Lugma! ¡Menos mal! ¡Que te tengo a ti! ¡Métele ya! ¡Reviéntame ese Ibisur! ¡Mándalo a tomar por saco! ¡Porque me estoy poniendo hoy, de verdad! ¡No es ni medio normal! ¡Un Pokémon nivel 70, eh! ¡Wuiting! ¿A qué? ¡Ataca, Willy! ¡Ataca! ¡Haz algo! ¡Ojo! ¿Pero esto qué es? ¡Ostras, no! ¡Cómo reparte! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu Ibisur? ¿Dónde está tu Ibisur, eh? ¡Ojo! ¡Excepta! ¡Vamos! ¡Hay otra de fuego! ¡Vamos! ¡Pero qué fuego! ¡Te voy a tirar una agilidad que vas a flipar! ¡Qué agilidad! ¡Venga, toma! ¡Toma! 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 ¡Ojo, eh! ¡Aquí vas a flipar! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Viene otra vez! ¡Pues toma otra! ¡Ojo! ¡Y me ataco! ¡Que yo lo ataco! ¡Que a lo mejor vuelve! ¡Y vuelve a por más! ¡Venga y a pasar! ¡Vamos! ¡Pero qué no pasa a la babosa esa! ¡Y me ha subido dos niveles! ¡Lababosa espectacular! ¡Ojo! ¡El mismo ataque! ¡Que nos va bien contra todos! ¡Ojo! ¿Nos ha cantado? ¡No me lo creo! ¡Dormidito! ¡Así me gusta! ¡A su vuelo! ¡No me creo que me lo haya dormido la primera, tío! La primera en la frente ¡The first one in the middle of the front! ¡Venga! ¡Scarry face! ¡Ahí está! ¡Le hacemos la cara de Willy! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Le hemos bajado ahí la velocidad! ¡Bite! ¡Ahí mordiscazo! ¡Pero si no hace nada! ¡Pero no! ¡No veas que mordisco! ¡No mordisco! ¡Si no tiene dientes! ¡Ojo! ¿Es una broma? ¿Cómo que falló? ¡Sí, sí! ¡No paras de fallar! ¡Me gusta! ¡A Bites! ¡A Bites nos lo vamos a comer! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Otro bite! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Algo de daño le hacemos! ¡Está bien, está bien! ¡Oye! ¡Me estoy aguantando, eh! ¡Otro más! ¡Me gusta! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Sigue fallando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Poliwag! ¡Vamos, Poliwag! ¡Double Slap! ¡Galleta! ¡Tres veces atacado! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ojo! ¡Cuatro de vida! ¡Ahí está! ¡Para otro double slap! ¡Cuántas veces! ¡Cinco times! ¡Ni tan mal! ¡Para ser level 16! ¡Ojo! ¡Como ha bajado la cosa, eh! ¡Venga! ¡Me la voy a dormir! ¡Para qué me lo duermes! ¡Ahí está! ¡Para comérmelo mejor! ¡Ni está a cuatro bebida! ¡Wigglytube! ¡Sólo me quedas tú! ¿Cómo que está a nivel 40? ¡Double Slap! ¡Galletón al canto! ¡Dos times! ¿Me gusta? ¿Soy yo o has tirado mi Pokémon? ¡Ojo! ¿De verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Pokémon? ¡Le he metido un Slap hasta ahí abajo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dos times! ¡Le queda una más! ¡Me gusta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, wey! ¡Hasta luegoquito! ¡Te quedan dos Pokémon! ¡Cuidado porque todavía hay vida! ¡Todavía hay vida! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Se viene Bailebloom! ¡Le dormimos! ¡Le dormimos! ¡Lo dormimos! ¿Pero es que vas a dormir tú? ¿Pargelón? ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuidado que se te lía! ¡Cuidado que se te lía! ¡Cuidado que se te lía! ¡Double Slap otra vez! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Double Slap otra vez! ¡Me está gustando el Double Slap! ¡Lo vamos a volver a dormir! ¡Que yo le estoy viendo! ¡Oh! 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 Y la Faryk es precioso ¿Cómo le llamo yo? ¿Giraffe? Bueno, ¿giraff? Bueno, ¿giraffe ahí, en blanco leenio? ¡Ojo! 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 y el Charmander este, ¿Dónde va? ¡Oye! ¡Oye! ¿De verdad! ¡Nunca me había pasado ¡Ojos Sandrigo este... Venga, Sandrigo! ¡Vuelvete ahí al nido ¡Que todavía te ponen fino! ¡Nível 70 es el b anyでも más tocho que hemos sacado nunca... ¿eh! Aunque no contase Ojo Sí, no, ha sido muy tocho Por mucho que abras Flygon, bueno, nivel 46 Ahí está ¡Ojo! ¡Estamos en nivel 70! ¡Ojo lo que ha pasao! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se están pegando! Lo ha atrapado al Willy No me lo digas, no me lo digas No me lo creo Bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar Por lo menos hemos puesto aquí en plan Y hemos dado que ir al Willy Con los Pokémon que le habían tocado Espero que os haya molado un montón Dejadme un buen like Que estrenamos Arenita Y esperemos, pues, oye Que os guste de aquí en adelante Los vídeos que seguiremos trayendo De batallas Pokémon Así que, bueno Nos vemos later in the night Y nos vemos ahí ¡Vamos ya! ¡Uh!